You light me up inside, like a boss of July, whenever you're around, I always think to smile, and people ask me how, well you're the reason why I'm... Magnido Háspero Güeras, buenas noches Con esta carita empieza el vlog ¿Qué creen que ya van a ser la güera? Nah, yo creo que sí, no sé Creo que se me estaban quitando los nervios, pero no, sí Este, miren nomás qué cara, según yo me puse las pestañas, para que no me vea tan gacha, pero me agarro ahorita desprevenidas, agarro pintando macetas, amigas Me están dando las contracciones menos de cada dos minutos y yo todavía me estaba esperando Como tenía contracciones ya muy seguidas, este, los anteriores días, pensé que iba a ser un día de esos, pero no Y ahorita me están dando más fuertes Ya me metí a bañar Así es esa Y este, trajiste la de esta de... ¿O qué? No necesitamos nada Este, ay güeras Pues voy a ver qué tanto puedo grabar, güeras, porque este cosa más, pues me agarro desprevenidas y Y no traía ni cargada la cámara porque ya no les he, ya no les he hecho vlog, así es de que bueno, vamos a ver, allá las veo a ver qué me dicen, ¿ok? No dejaron pasar a mi esposo Voy a caminar mejor Voy a caminar mejor Voy a caminar mejor Pues como podemos ver aquí ya en cualquier momento sale a Itanita, a Itana, baby Itana. Tiene 8 de dilatación y pues si le dan muy fuerte los dolores, estoy como todo nervioso, creo que me siento más nervioso ahorita que con Dylan, cuando ahorita, sí, pero ya ahorita en el momento. Dicen que ya casi, ya prepararon todo. Ya pusieron allá lo de la baby, la cunita, bueno la camita esa. Ya casi, ya casi. Ya casi. Pero no hay otra fuente. Sí, le van a tener que provocarle la ruptura de la fuente, ¿verdad? Pero ya cuando vaya a ocupar. Sí, dijeron que primero debía saber si luego sale rápido. Ojalá. O las contracciones ya no están parando. Ya, sí, ya tiene contracciones constantes. Ok. Ok. Porque está ahí. Ojalá. Ojalá. No, 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 no. Ojalá. Ah, sí, ya está. loud, loudly esmar bottom. Ah, sí. ¡Suscríbete! 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 Ya viene mi esposo para acá. Le voy a marcar a mi papá por WhatsApp. A ver si me contesta. Qué bueno, mija. Qué bueno. Está bonita, mi amor. ¿Está bonita? Sí. Está bonita. Oh, ¿ya la quieres ver? ¿Estás viendo tus flores? Sí. Sí, mi amor, ya salió. ¿Ya sucedió? Ya, mira qué bonita, papá. Qué bueno, dile. Está bien bonito. Te quiero mucho, dile. Me quiero mucho más. Gracias, mi amor. Ahora sí vas a ver lo que pasé. ¿Te grabó? Sí. ¿Te grabaron? Sí. No, pero no dejaron. No, no todo el parto porque no dejaban grabar cuando tuve el parto, pero nada más en el dolor fuerte y luego ya cuando nació. Están las dos princesas. Los rey las hermosas. Es muy muy cansada. Cansada la mamá. La princesa también está cansadita. Princesa. Reina. Princesa. No pensé que era con tu teléfono, como que sitio ahí. No, no. Miren, güera, ya ni les había grabado. En la tarde me trajeron de comer, pero no estaba tan bueno. Este sí, este es salmón, aunque se equivocaron. Ya pedí otra cosa, pero ya me lo dejé así. Y ensalada con ranch, café, la leche así me la voy a tomar. Y, este, gelatina. Sí voy a comer esto. Aquí está mi baby. Y mi baby. Ahorita le digo que se vaya a dormir para que... Le digo que ahorita se vaya a dormir a la casa para que descansen. Lo de todo el mundo la niña no me da guerra. Y ya me he estado parando mejor. Así que yo creo que primero, Dios, mañana. Espero que ya nos den de alta. Y poder descansar. Ay, se me está colocando la batería. Ok, un ratito de las dos. Ya me van a abandonar. Se va a ir a descansar. Son las 7.10. Sí. La niña lloró poquito. Si no, ahorita la agarro. Ya me voy a... ¿Puedes acercar? Sí. La voy a preparar para dormir. Miren, ya me quitaron esto. Oh, my God, ya. Me siento súper bien. Nada más me duele por esta que me lastimaron. Pero ya me siento súper bien. Bueno, ahorita este... Voy a tratar de descansar en lo que está dormida la niña. Para despertarme. Yo creo como a las 8 y media. Darla de comer o 9. Otra vez. Otra vez. Creo que ya. Ok. Y este... Y pues mañana viene... Ay, esperamos que... Que ya mañana salga, amigas. Gracias por todos sus mensajes muy bonitos. Que me están mandando para mi, Tana y para mí. Bueno, para la familia completa. Muchas gracias. Por sus oraciones que sirvieron de mucho. Ya después cuando... Ya cuando di a luz me fijé los mensajes de todas las que oraron. Que puse que estaba en parto. Y muchas gracias de verdad que les digo que sí sirvieron. Les digo a mi hermana. Porque me fue muy bien, gracias a Dios. Entonces, este... Bueno, voy a descansar y mañana las dejo. Buenos días, güeras. Miren, esto fue lo que me pedí. Esto. Ya viene mi esposo para acá. Son las 7 de la mañana. Ahí está la baby. Este... Pedí café. Pedí... French dog. Cereal. Y bueno. Dejen como. Es que estoy aquí. Pumpeándome la leche. Porque en la noche me dio mucha dificultad. Y le pedí esto a la doctora para... Este... Para que no se me vaya a cortar la leche. Y de todos modos esto se lo vamos a dar ahorita a la niña. Bueno. Déjenme desayuno aquí sentada. Pumpeándome la otra. Buenos días, chicas. Bienvenidas. A un nuevo día más. Segundo día de mi baby. Hola, güeras. Buenas tardes. Noche ya. Ya voy a... A comer. La que sea. Yo creo que aquí mi última comida. Aquí en el... En el hospital. Creo que me van a dar de alta como a las 7. Ya van a ser las 5. Y aquí está mi baby. Y voy a comer hamburguesa. La verdad que en la mañana ya... En la... Sí, en la mañana no les grabé. Cuando me trajeron de comer. Creo que no, pero... Me trajeron hamburguesa. También estaba bien, bien, bien buena. Pero ahorita le digo a mi esposo que me ayude a comerme esta. Porque... Ayer... Ayer probamos unos tacos y me gustaron mucho. Y quiero saliendo de aquí por tacos. Entonces le digo que me ayude poquito. Y este... Le voy a dar la mitad de la hamburguesa. Ahorita se la voy a guardar. Y bueno. Me siento mejor. Miren, yo ya me cambié. Ya estoy lista para irme. Me siento súper bien. No sé por qué no nos dejaron salir más temprano. Creo que estaban esperando unos estudios de... De la bebé. Y bueno. Ahorita les grabo ya cuando... Por fin salgamos de aquí. Y cuando ya tenga cambiadita mi bebé. Creo que alguien me regaló esa ropita que le voy a poner. Ahorita se las enseño. No recuerdo la verdad bien. Pero me traje una de las chiquititas. Y bueno. Ahorita les sigo contando. Dejen, voy a comer. Miren lo que les dije a mi viejo que nos trajeramos. Como todos mexicanos. Allá está en su rinconcito. Están bien ricos. Por eso les dije la mitad. Cada quien de hamburguesas. ¿Ya faltó qué? Más caliente. Está muy bueno. Miren esto es lo que nos pusieron. Así es de que ya voy a ir empacando todo. Obviamente me voy a llevar estos que... Cuestan. Cuestan, amigas. Voy a llevar estos. ¿Qué? ¿Qué quieres? Voy a dejar ahorita estas al final. Miren. Ya se me hizo del baño. Aquí está. Miren mi gorda hermosa. Voy a meter todo ahorita que aprovechando. Que ya le di de comer. Le acabo de dar de comer. Y ahorita la voy a cambiar. Miren amigas. Este es el que le voy a poner. No sé quién me lo regaló. Si alguien de ustedes me lo mandó. Creo que sí. Mi Lucy creo. No me quiere equivocar. Y con esto lo voy a sacar a mi bebé. Lo voy a poner esta abajo. Esta me la dieron en mi baby shower. Y obviamente con su borrita de fría. Acá está. Ay. Le quedó hermosa, amigas. Hermosa. Está bien chiquita. Está casi del mismo tamaño que esa que trae. Pero ay. Se ve hermosa mi niña con esta. Me encantó. Y con sus guantes. Es porque esta no tiene para guantecitos. Y esta me la voy a llevar de recuerdo. Yo me llevo esta y después no la utilizo. Pero me arrepentí de haber tirado la de Dylan después. Entonces sí. Májenme hecho todo esto allá. Listo güera. Llegó el momento de irnos. ¿Todo ya no? No, pues ya. Ya nada más van por algo. Y esta ahí tiene la gordita. Ay, pues noto ya estamos más listos desde hace dos horas. Mira, poner esta gorrita. No está tan fría, dice mi esposa. No está le conmigo. Bueno, como ya es tarde, a lo mejor sí. Miren lo que me quedó de esto nuevo. No se ve por qué es negro. No les quiero enseñar sin esto. Luego les enseño con otro color. Tonto, tonto, no. Entonces no tanto tenía. Ya. Ay, no, tú ya estamos listos. Yo creo que ya está. Me voy caminando ya para que me suben a la silla. Sí, tengo que caminar. Eso es un protocolo porque eso no. ¿Sí me caigo? Sí. Sí, todo eso. Y la mascarilla lista también. La de mi pulso. Para mi pulso. Ay, ya, amiga. Ya estoy en desespera. Por irme a meter a bañar a la casa. A ver si yo creo que primero le voy a dar de comer. Y luego meterme porque está pidiendo cada ratito. Como no come mucho. Y a mí que se me partieron todas de darle. No, 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 ya no voy a meter a la casa ahorita. Ahorita voy a... ¿Cómo se llama? Ya las traigo. Como las traigo. Toda chueca ya de que... Está esperando el momento y nada más, ¿no? Ya está lista la muñeca. Ahora sí está lista la muñeca. ¿Qué onda por aquí? Ay, Lesslie y yo. No miren de grande que hasta le quedó chiquita. Vamos a tener que quitar uno. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es mi amor? Mi bebé. ¿Es Aizana? Ay, abrázalo, amor. ¿Quién es mi amor? Aizana. Sí, Aizana no la va a desagarrar. Porque todavía no la van a ser y todavía. Aizana, mafe, ¿te gustó? ¿De sorpresa? Sí. Ay, bienvenido al Big Brother. Es ok. Estoy en Noddy's Grandpa's casa. ¿No? ¿Usted José? Ajá. Pero Noddy... Ya, ya. Fui en su grandpa's casa. En Naturito también. En todas las personas. Con mis ayudas, mi niño tan tierno, güera, así bien. No, mi niño. Luego abrazó a su papá. No les alcancé a grabar, creo eso. Que hay millo. No, papá. ¿Nos extrañaste? ¿Ya te está saludando? ¿Por qué? ¿Sí te conoce? ¿Por qué tú le hablabas en la pancita? Ay, mi niño. Ya sabía que iba a reaccionar así fue. Se los quería grabar porque es bien lindo, mi niño. ¿Y qué más leo? Ok, yo ya las veo para apagar la luz. Siéntate. Siéntate. Ahí, ahí. Aquí va, de aquí. Mira a tu hermana. Agárralo. Grázalo. Ay, ¿cómo estás? ¿Estás muy chato? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta tu hermana? ¿Qué es tu hermana? Mira ahí está a Nadela. ¿Qué es mucho tu hermana? ¿Y un chiquito? Mira. Ay, oh, chillona. Está rojita, ¿verdad? Sí. Tiene red spots. Mira ahí está a Nadela, tu hermanito. Él es tu big brother. Es tu big brother. No se puede ver porque está se leía en los ojos. Vamos a acostarle en su camita un ratito, ¿verdad? Ajá. Bienvenido. Tiene los ojos cerrados. A ver. ¿Tú eres jovencito? Este, esto, ¿verdad? ¿Ya no grabo o sí? No. El jovencito está. Ahí está grabando. Ok. Ok. Claro que el indication del miedo es lo que está producendo. Entonces, se vas a aproximar de las calles. Entonces, acá está часов. Te voy a escoger, ¿verdad? Ya no. Todas las calles. El alegría. 10 9 8